O algo de Bach, o algo de lo que te mostraba ya... ¿De Bach? No me importa. Todo es hermoso. Química significa Cho. ¿Cómo se hace la cenar? Qué lamín. Es una fuga de Bach, ¿verdad? Es una invención, la una de las 15 y este es el número 4, el número 8. ¡Gracias! ¡Gracias!